Es el lugar perfecto, cuando cae el sol Ya sabes lo que siento, una desconexión No quiero verme creepy para nada, si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya repetí un heroismo sin la máscara, siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada, si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya repetí un heroismo sin la máscara, siempre me diste una mano, no voy a olvidar Fucking love, fucking love, fucking love, lo que uno hace por amor Tan capi bajo, paro para despejarme un rato, hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop, estuve trabajando con todo Tengo mis fajos, herramientas para tomar atajos Me mantengo relajado, es el camino correcto, para poder matar el dolor Ya sabes lo que siento, siempre puede ser mejor Estoy ahí, metiéndole garra, sin miedo a dar la cara Flexin, no bajo la guardia, fusionado con los potara No quiero verme creepy para nada, si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya repetí un heroismo sin la máscara, siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada, si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya repetí un heroismo sin la máscara, siempre me diste una mano, no voy a olvidar Vamos a la altura, nunca faltó locura Esperando a que baje la luna otra vez Vencemos el miedo, nuevamente estamos ok Quiero, quiero ver, subiendo mi nombre Con el ritmo de vida, aún sigo de pie Nunca me ven llorar, tampoco mamá Dejé colgado el phone a la mierda, whatsapp La tormenta va a pasar Tantas veces condena No vengas con cosas feas y raras La cabeza colmena, catarata emocional Doy borrón y cuenta, nueva mirada No quiero verme creepy para nada, si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya repetí un heroismo sin la máscara, siempre me diste una mano, no voy a olvidar No quiero verme creepy para nada, sé que es muy pesado, déjalo atrás Ya repetí un heroismo sin la máscara, siempre me diste una mano, no voy a olvidar Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidas que no voy a bajar, yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y si preguntan ando en algún lugar, sin preocuparme por alguien Estoy en el aire, estoy en el aire, no me lo pidas, no le voy a bajar Mejor será que se cae, que no eres mi talla Y para alcanzarme va a tener que volar, pero no creo Estoy montando mi película Mientras me nombran en mi auricular Mi nombre aparece en el titular Y yo pensando en escaparme de todo Ellos me miran y no saben quién soy Yo no me fijo, solo sé a dónde voy Y si me preguntan, yo sigo low profile No busco donde no hay, oh Y qué extraña situación, sentando en mi habitación Pensando en el tiempo que ignora todo mi corazón Ahora todos quieren de mí, pero me sigo alejando Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidas que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y si preguntan ando en algún lugar, sin preocuparme por alguien Estoy en el aire, no me lo pidas, no le voy a bajar Mejor será que se cae, que no eres mi talla Y pa' alcanzarme va a tener que volar Pero no creo, oh Ellos me miran y no saben quién soy Yo no me fijo, solo sé a dónde voy Y si me preguntan, yo sigo low profile No busco donde no hay, oh Quise acercarme a ti Me corres del frente Y mientes Quiero escaparme de aquí No quiero volver a verte Y suerte Quieres pero no se va a poder Yeah, hice bien que esto va a doler Yeah, hice ver que lo hago bien Yeah, hice ver que me voy a romper Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidan que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y si preguntan ando en algún lugar Sin preocuparme por alguien Estoy en el aire No me lo pidas, no le voy a bajar Mejor será que se calle, que no eres mi talla Y pa' alcanzarme va a tener que volar Pero no creo Roles, eh, Roles Estaría Estaría Roles, eh, Roles Ya me lo pasé Terminó El juego gané Hicimos Casi que lo dejé Pero no Y ahora voy por mi bonus track Bonus track Voy por mi bonus track Pásenle el nivel como si nada Solo yo sigo sin usar siquiera pos y más No me desvío Aumentando la dificultad No lo he sentido Aunque si te digo la verdad Esquivando enemigos del partido Ya no me hace daño, me están divertidos Aunque me ofrendan y no cuenten conmigo Amigo, quiero que No pienses que el barco ya está hundido No me ves la mira y ya está confundido No estoy a la vista que te he sumergido Y sigo, y sigo Y sigo Fui conquistando por donde yo pasé Su territorio está todo explorado Si estoy volando tengo el mundo a mis pies Bajo el efecto lo tengo hechizado Ya están pensando en tirar su veneno Yo toco el fuego pero no me quemo Dificultad, más o menos Ya me lo pasé Termino El juego gané Hicimos Casi que lo dejé Ey, pero no Y ahora voy por mi bonus track Bonus track Voy por mi bonus track Ay, lo veo muy sai No pitan checar Usted te don't fight Tú me miras mal Yo lo veo igual Enemies don't cry A veces la vida pega mal Pero pues no Pensó que iba a secar Y se quedó Sigo queriendo cotizar Y duro dos Estamos todos en el high Pero pues no Patinando sin pisar el hielo Tu intento se quedó en un try Pa' qué comer cuando se está lleno Mucho brillo, poco que mostrar Ya están pensando en tirar su veneno Yo toco el fuego pero no me quemo Dificultad, más o menos Ya me lo pasé Termino El juego gané Hicimos Casi que lo dejé Pero no Y ahora voy por mi bonus track Bonus track Voy por mi bonus track Es el lugar perfecto Cuando cae el sol Ya sabes lo que siento Una desconexión Una desconexión No quiero verme creepy para nada Si es que es muy pesado Dejalo atrás Ya respetí un heroismo Sin la máscara Siempre me diste una mano No voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada Si es que es muy pesado Dejalo atrás Ya respetí un heroismo Sin la máscara Siempre me diste una mano No voy a olvidar No, no, no Fucking love, fucking love, fucking love Lo que uno hace por amor Tan capi bajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop Estuve trabajando con todo Ya estuve abajo Esto lo busqué, nadie me lo trajo Me mantengo relajado Es el camino correcto Para poder matar el dolor Ya sabes lo que siento Siempre puede ser mejor No quiero verme creepy para nada Si es que es muy pesado Dejalo atrás Ya respetí un heroismo Sin la máscara Siempre me diste una mano No voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada Si es que es muy pesado Dejalo atrás Ya respetí un heroismo Sin la máscara Siempre me diste una mano No voy a olvidar Vamos a la altura Nunca ha falto locura Esperando a la luna otra vez Vencemos el miedo y estamos ok La tormenta va a pasar Tantas veces condena Doy borro ni cuenta Nueva mirada No quiero verme creepy para nada A dejarlo atrás Na, 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 na Creepy para nada No, 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 no A dejarlo atrás No sé lo que pasó anoche Y aunque lo intente No puedo recordar Ya, ya, ya He amanecido en mi coche En un lugar del que no sé regresar Viajando en un portal Por toda la esfera Que me lleva hacia ti De cualquier manera Ah, ah, ah Tú me aceleras Ah, ah Baby me siento high Con los pies en la tierra Voy con flow astronauta Mi zapabuela Ah, ah, ah Ey, acelera Ah, ah No perdamos el tiempo No, ah Contigo me quiero escapar Voy a mirarte hasta que ya no des más Y si tú me das la señal Baby yo te iré a rescatar Mejor nos vamos para no regresar Ya Tú te llevaste mi corazón con tu personalidad Y me quitaste toda la oscuridad Basta mirarte para saber cómo era La sembraría Y conectamos para y no más allá Ey, ey, ey No sé lo que pasó anoche Y aunque lo intente No puedo recordar Ya, ya, ya Y amanecido en mi coche En un lugar del que no sé regresar Ey, ey Viajando en un portal Por toda la esfera Que me lleva hacia ti De cualquier manera Ah, ah, ah Tú me aceleras Ah, ah Baby me siento high Con los pies en la tierra Voy con flow astronauta Me saco buena Ah, ah, ah Ella acelera Ya Tú te llevaste mi corazón con tu personalidad Y me quitaste toda la oscuridad Basta mirarte para saber cómo era la sembraría Y conectamos para y no más allá Ey, ey, ey Qué es lo que me atrapa no sé Pero te quiero conmigo y lo sé Perdón si muero de hacerlo Entonces es que Tengo que aprender a quererte Tu cara de mala, mala Que me mata, mata Es una pala al corazón Aunque no me digan nada, nada Que bien que no pasa Tal vez esto es más que amor Tú tienes cara de mala, mala Que me mata, mata Es una pala al corazón Aunque no me digan nada, nada Que bien que no pasa Tal vez esto es más que amor Quizá demasiado obvio Lo que quiero Y si te digo I love you Soy sincero Pero si tú no me dices nada Quizá una mirada Alcance pa' que yo esté pa' ti Ey Óyeme Contigo quiero mucho más que solo un TBT Si cada noche sueño contigo Imagínate lo que me genera Cuando te mueves más Se me eriza toda la piel Entra en clima Tu calor a mí me reanima Nena que tú te ves tan fina Y entre nosotros sé que algo va a pasar Entra en clima Tu calor a mí me reanima Nena que tú te ves tan fina Y entre nosotros sé que algo va a pasar Tu cara de mala, mala Que me mata, mata Es una pala al corazón Aunque no me digan nada, nada Sé bien que no pasa Tal vez esto es más que amor Tiene cara de mala, mala Que me mata, mata Es una pala al corazón Aunque no me digan nada, nada Sé bien que no pasa Tal vez esto es más que amor No, no hay valor Me voy y yo Pasó las horas buscándote y pensándote, baby Quiero que seas mi lady Memoré el día que te vi Supe que era lo heavy El de mi malamor es con un daily Y ahora escuchas mis temas en tu playlist Hay otro como yo que te haga feliz Tal vez nos comimos de más la peli Quiero de más si lo sabes Me da igual lo que ven de nosotros Si somos el uno para el otro Tú y yo Perdidos en no ser Entra en clima Tu calor a mí me reanima Tienes que tú te ves tan fina Y entre nosotros sé que algo va a pasar Tu cara de mala, mala Que me mata, mata Es una pala al corazón Aunque no me digan nada, nada Sé bien que no pasa Tal vez esto es más que amor Tu cara de mala, mala Que me mata, mata Es una pala al corazón Aunque no me digan nada, nada Sé bien que no pasa Tal vez esto es más que amor Oh, 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 yeah Yeah, 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 yeah Roll is a Yeah, yeah, oh, oh Paso la noche sin ti Mi corazón todavía te está buscando Hey, yeah, no te dejaré partir Si estás lejos, mi alma se va friando Baby, dame una señal que yo te encontraré Donde sea que tú estés, yo te buscaré Nos vamos de Buenos Aires hasta USA Y a la tele de nosotros ya le damos play Lleva el fin de semana y te vuelvo a ver Quiero verte mañana y volverlo a hacer Ayer por la mañana me dejaste ver Vení a mi lado, qué lindo fue Espero que esto no sea solo un sueño Contigo quiero escapar una y otra vez Encontrarte fue una odisea al mundo entero Y ahora prefiero confesar lo que me callé Tal vez mañana sea tarde y no pueda mirarte No quiero recordar esos días sin vos No me alcanza con soñarte y volver a pensarte Tú tienes lo especial que a mí me cautivó Si quieres hacemos una historia que dure más de un día Porque apostar a tu lado es una victoria Si me la juego sé que ganaría Y que tu mano sería mi guía Paso la noche sin ti Mi cora todavía te está buscando Hey, yeah, no te dejaré partir Si estás lejos, mi alma se va friando Baby, dame una señal que yo te encontraré Donde sea que tú estés, yo te buscaré Nos vamos de Buenos Aires hasta USA Y a la peli de nosotros ya le damos play Lleva el fin de semana y te vuelvo a ver Quiero verte mañana y volverlo a hacer Ayer por la mañana me desperté Determiné a mi lado, qué lindo fue Ah, eh, eh, ah Robles, eh Estaría Y si hacemos una historia que dure más de un día Porque apostar a tu lado es una victoria Si me la juego sé que ganaría Y que tu mano sería mi guía Hey, yeah Una noche, mamá A mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Hey, mamá A mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Me quedé con ganas y ahora no me llama Será que no tengo suerte en el amor Y es que la otra mañana, tirado en mi cama Pensaba que contigo estaría mejor Mi mente está en la luna y es que estoy en una No puedo parar de pensar en todo Mi corazón no se cura, quiero tu aventura Si no volvés voy a perder el control Para que no estar con vos y cuando estábamos juntos éramos arte Nos buscaban los papas así en toda parte Estoy con esta gana loca de besarte Vendemos ubicación que yo paso a buscarte Una noche, mamá A mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y mamá, mamá, a mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Estoy contando el tiempo para poder verte Si no me aguanto las ganas de comerte Todo lo que tengo lo aporta la suerte Y mamá, ahora yo voy a tenerte Estoy con todo el tiempo para poder verte Si no me aguanto las ganas de comerte Todo lo que tengo lo aporta la suerte Una noche, mamá A mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y mamá, a mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y ahora no me queda más remedio Que ver que pasen las horas No me alcanza lo que hicimos Que estoy bien, mi corazón llora Si me acuerdo que no estás Y que ahora tengo el alma rota Yo solo te pido que me des Una noche, mamá A mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y mamá, a mí me gustaría verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Y estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Sé que te voy a hacer Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte